Escuché un comentario interesante para glosar, no tanto en virtud del comentario mismo, sino de los pensamientos vecinos que despiertan. Alguien dijo, refiriéndose a Central, que es un equipo de mucho esfuerzo, y que el esfuerzo no tenía buena prensa. Nada a través de los años ha tenido mejor prensa que el esfuerzo. Si hay algo que se nos dice todo el tiempo desde nuestra más tierna infancia, es que nos esforcemos. La metáfora futbolística interesa poco, interesa poco porque es verdadera. El esfuerzo en el fútbol produce... Reina, reina frutos. Más resultados da el talento, pero el esfuerzo da resultados, y el esfuerzo del talento también da buenos resultados, salvo cuando de puro esforzarse, el talentoso debe renunciar a sus virtudes solamente porque está cansado. Bien, como quiera que sea, el mejor argumento de las clases dominantes, para que los trabajadores pongan mucho empeño en lo que hacen, es convencerlos de que si se esfuerzan van a lograr algo. Y, a lograr ese convencimiento, destinan muchísimos recursos y esfuerzos. Basta con recordar la viejísima fábula de la cigarrera y hormiga, y la novísima fábula del señor que marcha en su alto, de la cual se ha hablado extensamente, de la meritocracia, etcétera, etcétera. De manera que, no es que tenga mala prensa el esfuerzo. Tiene muy buena prensa, si hay algo que tiene, es prensa. Y en estos tiempos, tiene mejor prensa que nunca, o peor prensa que nunca, si bien se piensa. Asimismo, les recuerdo a un sofista que se llamaba Trasímaco, de quien hablaremos alguna vez más minuciosamente. Pero, él decía que la justicia consistía en lo que fuera mejor para los más fuertes. Eso era la justicia. Lo decía con cierto cinismo. También, quiero decir, tratando de hacer gracia. Y, efectivamente, así funcionaban las cosas, mediante, se usaba mucho la acuñación de verdades indiscutibles. que justificaban la situación hegemónica de los que ocupaban el poder real. Entonces, si alguien era esclavo, era porque de algún modo lo merecía, o de algún modo estaba justificado por una derrota militar. Ya sabe, el militar que va a la guerra, que si es capturado, será convertido en esclavo. Y como ya lo sabe, resulta ser que este estado de cosas es justo. O sea, ser esclavo proviene de alguna clase de inferioridad, que va desde un nacimiento desafortunado a haber sido derrotado en batalla. Las peores injusticias se convertían en justas a partir de una tradición que la legitimaba. La legitimaba a partir de verdades como esta, el derrotado en batalla debe esclavizarse, que se imponían por repetición y por herencia a las personas. La inferioridad de la mujer es otra. Sostenida muchísimo por poetas y pensadores y escritores de toda la haya. Durante, seguro, toda la antigüedad clásica. Casi seguro, toda la edad media. Bastante durante la edad moderna y todavía en algunos casos hoy. De manera entonces que todas esas tradiciones conforme a la cual el hombre era la acción y la mujer era el habla y que el hombre salía a buscar el sustento y la mujer se quedaba en la casa. Todo eso formaba un enorme corpus que se recitaba todo el rato. y como en el caso de la esclavitud y en el caso de muchas otras injusticias, por decirlo así, o situaciones de dominio de unos sobre otros, estaban legitimados por todo un discurso. Roland Barthes dice que toda tiranía necesita un discurso. Como sabe cualquiera que recuerde las palabras que se oían durante nuestra dictadura, ¿no? La dictadura estaba sostenida por un montón de palabras, no solo palabras, sino construcciones, recuérdese subversión, el término subversión. No hace falta que yo insista al respecto. Y Trasímaco era el mentor ideológico de esa posición, ¿no? Que la injusticia era, la justicia, digo, no era más que la voluntad, lo que convenía al más poderoso. Y en este caso, el hablar del esfuerzo es algo que también conviene al poderoso. Es una fábula, la fábula de la cigarra y la hormiga, es una fábula que conviene que sea creída. Y yo el otro día discutí también, casi en este mismo sentido, no discutí, sino que me atreví a hacer una objeción acerca de una frase pronunciada por nada menos que Pepe Mujica, que es una persona muy admirada por México. Pero Pepe dijo que convenía ir liviano, ir liviano de equipaje. Una frase con la cual inmediatamente uno se enfatiza si es que estamos criticando la sociedad de consumo. Entonces, uno recuerda aquella chamarrita de cita rosa, demasiado largo el camino para el que va cargado de más. Algo así dijo, dijo Pepe. Dijo, bueno, dice, no hay que preocuparse por las cosas, preocúpense mejor por los cosas, queriendo decir por las personas. Y claro que tiene razón, pero es un consejo que hay que dárselo a las clases dominantes. a los pobres no es necesario decirles que vayan livianos porque ya van livianos. No hace falta decirle a un pobre que es mejor desde el punto de vista filosófico no ir cargado de más porque no tienen dónde caerse muertos. Así que es correcto lo que usted dice, Pepe, pero dígaselo a otros. No me lo venga a contar. A mí, a mí, dígamelo, que por ahí sí tengo donde caerme muerto. Pero hay mucha gente que recibiría ese consejo con cierto cinismo y a mí me lo venga a decir. Sí. Bien. Son pequeñas reflexiones que me han surgido de haber oído en un partido de fútbol que el esfuerzo tiene mala prensa. No, no tiene mala prensa. Tiene la mejor prensa, la prensa más cara que uno pudiera pedir y la ha tenido siempre. Debe ser tranquilo, ¿no? que es así. La rebeldía tiene mala prensa, eso sí tiene mala prensa. Todo lo que no convenga a los poderosos, eso tiene mala prensa. Quédese tranquilo que la prensa sabe a quién favorecer. Vamos a pasar a la parte conceptual de este programa. ¿A usted le pone nervioso dar examen? No. No, yo era un alumno totalmente irresponsable. Era mal alumno, no es que me fuera bien en los exámenes. Por eso hablase del esfuerzo usted. Claro. Claro, señor. Yo no me he esforzado. Yo puedo hasta decir, me entiendo, que el no esforzarme era ejercitar mi rebeldía. Claro. Mi rebeldía era no esforzarme. Entonces no estudiaba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo era un burro pero tenía un sostén ideológico o doctrinario. ¿Ocurre eso en la rebeldía? Claro que ocurre. Como máscara de la prensa. Ojalá no ocurriera tanto que los sostenes doctrinarios fueran ejercidos por personas muy burras. Si no fuera por eso estaríamos mucho mejor. Gracias. Gracias.